Bienvenidos sean todos ustedes a este canal, Angeli Antonio's Immigration Consulting está con todos ustedes en el día de hoy. Quiero compartir una información que es súper importante con todos ustedes y es que hay quienes tienen la gran duda de que si pueden hacer esto, si pueden realizar este procedimiento y si no le va a traer ningún inconveniente a la hora de retornar a los Estados Unidos. ¿Y de qué estoy hablando en esta ocasión? Estoy hablando acerca del permiso de viaje cuando usted se encuentra en un proceso de ajuste de estatus. De antemano voy a dar una explicación sucinta de lo que es el proceso de ajuste de estatus. Yo sé que muchos de ustedes ya conocen lo que es un procedimiento de ajuste de estatus, pero este es el que te permite a ti cambiar de un estatus que tú tienes a otro siempre y cuando tú hayas entrado de una manera legal a los Estados Unidos. Diríamos que tú viniste aquí con una visa de turista, una visa de estudiante, una visa de novio. Tú puedes ajustar tu estatus. Ahora bien, cuando tú estás en un procedimiento de ajuste de estatus que el mismo se está prolongando alrededor de un año y medio, dos años, en estos tiempos me estoy refiriendo a procesos de ajuste de estatus por toda la situación de la pandemia, los retrasos que nos ha dejado. Puede ser antes, pero yo estoy estableciendo como un tiempo prudente porque la gente si uno dice esta fecha y dice no es que ahí dijeron y no señores. Un tiempo aproximado, un proceso de ajuste de estatus. Siempre tienen que tener en cuenta que cuando se somete el proceso de ajuste de estatus, la form I-485, con este procedimiento usted puede enviar el form I-131 que es el de Avance Parole. Es el de permiso de viaje, que no se puede confundir con el permiso de reentrada a los Estados Unidos. Y quiero que también sepan que este form I-131 se utiliza para diferentes procedimientos, no únicamente para un proceso de ajuste de estatus. También aquellas personas que van a solicitar un permiso que van a estar fuera de los Estados Unidos por más de un año, pero menos de dos, con una Green Card. Entonces usted puede solicitar este permiso para así usted mantener su estatus dentro, ¿verdad? De los Estados Unidos o fuera, pero va a mantener su Green Card. Se va a conocer como que usted ha abandonado su estatus de residente permanente legal aquí en este país. ¿Qué pasa? Que anteriormente a la pandemia, el Departamento de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos estaba enviando el permiso de viaje en forma de la misma Green Card. Era como una tarjeta que te daba la autorización para tú viajar y la gente se pregunta, y yo no puedo tener problemas cuando yo entro al país, señores, siempre va a existir, y yo quiero que ustedes lo sepan, siempre va a existir ese margen de error de que a usted le prohíban el reingreso aquí a los Estados Unidos. Pero claro, es un documento viable y es válido, usted lo puede utilizar, hay personas que han ido, han viajado, han entrado sin ningún problema. Pero yo siempre quiero que ustedes sepan que va a existir un margen de error de que no se le permitan entrar a los Estados Unidos. Es un riesgo. Por eso yo siempre les recalco a los clientes que hacen un proceso de ajuste de estatus que usted tiene que estar preparado para estar sin viajar fuera de los Estados Unidos por un laxo de tiempo de aproximadamente un año, año y medio. ¿Por qué? Porque es mejor prevenir inconvenientes. Ahora bien, si es que la gente también se pregunta, ¿existe alguna posibilidad de que si yo estoy dentro de un proceso de ajuste de estatus y se presenta un inconveniente de emergencia que usted tenga que ir de manera obligatoria a su país de origen a resolverlo? Entonces sí hay una posibilidad y es que usted puede solicitar una entrevista con el departamento de inmigración, una cita y ellos entonces van a sellarle su pasaporte, le van a poner un sello y usted puede viajar. Pero ¿qué sucede con esto? Que la mayoría de los casos no es aprobado porque la gente no muestra las pruebas suficientes que soporten la razón por la que usted necesita salir fuera de los Estados Unidos. Y por tal razón, en la mayoría de los casos el departamento de inmigración no lo aprueba. Pero también hay casos en que lo aprueba. Pero es más que no, que sí. Y quiero que también lo sepan. Ahora, quiero que tengan presente que cuando usted tiene este permiso de viaje, el mismo, usted puede viajar con él, pero tiene que tener en cuenta que no puede viajar con él próximo la fecha a vencerse. Este es emitido por un laxu de 24 meses, 2 años, y ahora está llegando en forma de un documento. Es una hoja en donde la misma tiene una foto de la persona, establece el tiempo de duración, establece las informaciones pertinentes y le dice que usted puede viajar con él mismo. Ojo, no puede viajar con una copia de ese documento, debe de viajar con el documento en original. Ojo, no puede viajar con una copia, no le van a permitir la salida, ni tampoco, mucho menos, una entrada. Tiene que viajar con el documento en original. Y tiene que tener mucha cuenta que si viaja con el documento original, él mismo no se le pierda. No se le pierda cuando usted viaje, porque entonces sí puede tener serios inconvenientes. Ya luego habría que estructurar otro tipo de procedimiento y ahí la cosa se pone incómoda. Por eso yo siempre le sugiero que si está en un proceso de ajuste de estatus y no tiene que viajar por una emergencia, que esté tranquilo hasta tanto el proceso vaya avanzado o usted incluso hasta tenga su entrevista. Pero claro, ojo, que usted puede viajar con el documento, sí, pero la sugerencia que le damos es que lo haga en casos de emergencia. Muchas personas utilizan este documento para irse a vacacionar, se van con un avance parole a vacacionar. No, señores, no, 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 no es recomendable. Utilice solamente este documento para fines de emergencia, porque así usted no se vería expuesto, ¿verdad? A que no se le permita esa entrada a los Estados Unidos en caso de que pueda existir algo. Entonces, quiero que tengan esto muy pendiente. Otro detalle que quiero recalcarles es que diríamos que si usted sometió su petición I-485 de ajuste de estatus y no sometió la I-131, que es de la banche parole, usted, si no solicitó su permiso, puede, aún después de haber sometido su proceso de ajuste de estatus, su I-485, puede someter la I-131. Lo único que tiene que hacer es apuntar el recibo de que usted hizo el pago pertinente por un proceso de ajuste de estatus. Igual entonces ya UCIS empieza a procesarle su solicitud. Esta información quería traerlas hoy con todos ustedes, porque sé que muchas personas sienten miedo de viajar con este documento. Usted puede hacerlo, lo puede hacer en casos de emergencia. No le recomendamos que se vaya a vacacionar con este documento. La validez, haciendo un recap, estamos. La validez es de 24 meses al tiempo de duración que se está durando el Departamento de Inmigración para procesarlo. Yo les había comentado, bueno, si no lo voy a decir otra vez, es de un año. Hasta un año se está tardando el ICIS department para enviar un permiso de viaje, señores. Porque ya como está separado, que no llega con el permiso de trabajo. Antes llegaba con el permiso de trabajo y con el número de seguro social. Ya no. Ya han dividido los procesamientos en esto. UCIS lo ha dividido. Entonces llega el Authorization for Employment. Llega el número de seguro social. Y luego entonces por separado llega lo que es el permiso de viaje. Y no llega en forma de tarjeta, sino que está llegando en forma de una carta que usted tiene que presentar. Entonces, hasta aquí es la información que quería compartirles en el día de hoy. Continúe suscribiéndose a nuestro canal. Dele like. No se olvide. Dele like. Para que podamos continuar creciendo. Dando nuestro mensaje a muchísimas más personas. Así que voy a estar con ustedes en una próxima edición. Edición.